TV GAPI Qué gusto saludarle el día de hoy jueves 27 de octubre del 2011 Yo soy Alvesa Castillo y este es un noticiero en línea Vamos a dar inicio con la información Dirigirán mujeres el tránsito en el Estado de México Llegará población mundial a 7 mil millones de personas Reynosa pide ser salvado de crisis económica 80% ya cumplió con su pago de impuesto predial Y en los espectáculos muere Winehouse por abuso de alcohol Esta información y muchísimo más aquí en su noticiero en línea Acompáñame Iniciando con la información El Partido Verde Ecologista de México Destacó que con los cambios de la norma oficial mexicana Relacionada con los estudios para detectar cáncer de mama Se evitará el incremento en el número de fallecimientos por dicho mal En un comunicado el Partido Verde destacó que más de 40% de todos los casos de cáncer Son curables y se detectan a tiempo Por lo que destacó la modificación de la mencionada no La cual fue propuesta por la diputada Caritina Sáenz Vargas Indicó que a partir de ahora todas las mujeres desde los 40 años de edad Pueden realizarse una mastografía gratuita cada dos años Aun cuando no tengan antecedentes de este padecimiento y sin indicación médica Continuando con más información, el gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas Anunció que a partir de la segunda quincena de noviembre Casi 450 mujeres se encargarán de las tareas de tránsito en la entidad Entrevistado luego de una reunión con los 125 alcaldes de la entidad El mandatario estatal destacó que ellas serán las únicas Que podrán infraccionar a los automovilistas Que comentan alguna irregularidad para disminuir la corrupción En la agencia de seguridad estatal Precisó que inicialmente serán las 450 mujeres que se dediquen a la tarea de tránsito En tanto que los 450 elementos que tenían destinados a esta actividad Realizarán los operativos en transporte público para registrar los delitos en este servicio Entre más noticias, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González Informó que a la fecha el programa de Escuela Segura opera en 38 mil planteles Con lo cual prácticamente se está cumpliendo la meta del sexenio Al encabezar la ceremonia de la firma de acuerdos de coordinación con presidentes de municipios Donde opera prioritariamente el programa de Escuela Segura El funcionario destacó que aún así se prevé Se aprueben los recursos para incorporar de 2 mil a 2 mil 500 escuelas más a la medida En el patio de trabajo de la Secretaría de Educación Pública Y ante presidentes municipales que refrendaron este programa Indicó que este ha permitido convertir a las escuelas en espacios Donde se previenen riesgos y detectan posibles adicciones También le comento que la población mundial llegará a 7 mil millones de personas El próximo día 31 Y dentro de 13 años habrá otros mil millones de personas con grandes diferencias Así lo reportó el Fondo de Naciones Unidas de la Población El informe llamado 7 mil millones de personas, su mundo, sus posibilidades Indicó que las inequidades globales en el acceso a la riqueza, servicios de salud o educación Tienen consecuentemente un reflejo de los movimientos y crecimientos de la población El informe Estado de la Población Mundial 2011 ofrece una instantánea manera En que China, Egipto, Etiopía, Finlandia, India, México, Mozambique, Nigeria Y la ex República Yugoslava de Macedonia enfrentan diversos problemas demográficos Problemas desde el envejecimiento de las poblaciones hasta las altas tasas de fecundidad Y desde la urbanización hasta el surgimiento de cuantiosas generaciones de jóvenes Continuando con más noticias, China estudia aumentar el control y la censura en blogs y redes sociales Que tienen servicios de mensajería instantánea Así lo informó el diario oficial Renmin Bao, órgano de propaganda del Partido Comunista de China Según un documento que detalla los asuntos abordados en una reciente cumbre de líderes del Partido Comunista de China El gobierno tiene que endurecer la orientación y la administración de los servicios sociales de Internet Y las comunicaciones instantáneas Y regular adecuadamente la diseminación de información El texto también insta a aplicar la ley para castigar seriamente la diseminación de información dañina El crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet en China Que cuentan con más de 500 millones de usuarios Y es el primer país del mundo en número de internautas Ha provocado un desarrollo acelerado de esta industria en el gigante asiático En información de Reynosa, el comisionado del desarrollo económico Joaquín Ramírez Comenta que están en pláticas con personas donde el tema en específico es la mala economía Que se está viviendo mundialmente Ya que dice, se están organizando para que Reynosa no se vea de las más afectadas Y por lo tanto, empresas maquiladoras están brindando más oportunidad laboral La finalidad de estas reuniones que hemos tenido con ellos O estos acercamientos Precisamente tienen que ver con los incentivos que puede otorgar este municipio Para las nuevas inversiones Y algunas otras cuestiones que tienen que ver precisamente con el mantener el desarrollo económico Que tiene nuestra ciudad A través de las empresas que ya están establecidas en la localidad Continuando con más información de Reynosa El director del predial y catastro, Ramiro Reséndez Asegura que la mayoría de los reinocenses Han cumplido con el pago del impuesto predial Por lo que hasta el momento se han liquidado 124 mil cuentas Como también por otro lado platica sobre la nueva caja de pago Que se va a instalar dentro de Soriana Morelos Esto con el fin de evitarle la larga fila en presidencia La gran mayoría estamos muy contentos, muy satisfechos con los resultados que llevamos hasta ahorita Queremos llegar a más, pero llevamos un porcentaje muy importante de cuentas pagadas A la fecha son 124 mil cuentas aproximadamente las que ya se han liquidado Y pues vamos por los que no han podido Vamos a ver si sacamos algún programa de beneficios para el último trimestre del año Que está por iniciar la próxima semana En noticias de los espectáculos, la cantante británica Amy Winehouse Sufrió una muerte accidental tras haber consumido 5 veces más alcohol que la tasa permitida para conducir Así lo concluyó en Londres la investigación judicial sobre su fallecimiento El alcohol aparentemente envenenó a la diva Trash del Soul Que llevaba 3 semanas sin probar el alcohol Cuando fue hallada muerta en su domicilio del barrio de Camden el 23 de julio Así se dijo durante la investigación Había consumido suficiente alcohol con 416 miligramos por decilitro de sangre Y la consecuencia no deliberada de este nivel potencialmente fatal Fue su repentina e inesperada muerte Indicó la responsable de la investigación judicial Susan Greenway Entre más información de los espectáculos La actriz Ana de la Reguera y el director Jorge Fons Serán objeto de un homenaje por sus destacadas trayectorias Dentro de la primera edición del festival Filmarte 2011 El cual se realizará en Jalapa, Veracruz En conferencia de prensa Leticia Perlasca Núñez Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía de Veracruz Dio a conocer los pormenores del festival Que pretende ser una plataforma de expresión para los jóvenes Perlasca Núñez explicó que debido a su desempeño y trayectoria Los veracruzanos Ana de la Reguera y el director Jorge Fons Serán distinguidos en el marco de este festival Que se efectuará el 31 de octubre al 6 de noviembre Esta fue toda la información por el día de hoy Yo lo espero nuevamente mañana en www.tvgap.com Le deseo que tenga un excelente día ¡Suscríbete al canal!